hola hola aquí con mi compañera de viaje en el puerto de Arminza quedan unas las luceras por aquí de las que salen todos los días y traen pues ojalá para la lonja, alguna vacando, alguna langosta o unos cabrachos bueno, pues eso, pescado del día en el puerto de Arminza bueno, antes os he enseñado el campo de bollas, aquí está el barco del BIMEP los que hacen, bueno, vigilancia y mantenimiento bueno, pero es que antes, aquí, mi viejo tenía atracada aquí la Zodiac un pepino de 250 caballos con una Zodiac de 8 metros o así y bueno, desde aquí se hacía el mantenimiento de esas bollas de esas balizas, de esa zona, el proyecto, pues eso, de energías renovables Arminza es un puerto con una entrada, ojo, ojo a la entrada de Arminza, a las mareas mirad hoy la corrida que tienen los barcos, hay un poco de mar de fondo aquí andan, de babor, de babor a estribor, pues sí la mar de fondo bueno, está en calma, calma, pero el agua se mueve y los barquitos se mueven tenemos viento sur, la mar, pues bueno, hasta, pues eso, mar de fondo que llega por ahí de, 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 del Atlántico Norte bueno, pues Arminza, ni más ni menos mirad, dos pepinos de 115 para una marcación, bueno, bien 8 metros, lista quinta, profesional, de trabajos, pues eso en este caso, mantenimiento, Arminza qué suerte, la nuestra cambio y corto